Y después nueve amigas. Dice, dos árboles, seis de, se encuentran inaccesibles a la otra orilla del río y queremos saber la distancia que los separa. De dos puntos y ve situado en esta orilla hacemos las siguientes mediciones. Ah, espérate, espérate, espérate. Que yo tengo aquí la orilla y tengo aquí C y D. Desde dos puntos y ve situado en esta orilla. No, en vez de hacerlo paralelo, ¿cómo se lo ve? Como paralelo. Sí, paralelo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo por ustedes. ¿Cómo? A ver, los árboles aquí y tú debajo de los árboles. Y yo que el río está en medio, está en medio. Porque lo ha hecho y me ha hecho. Y yo, yo voy hasta aquí. Bueno, venga, hazlo aquí. Que yo me voy a poner aquí, ¿no? El río aquí y los árboles aquí. Vale. Creo que he fallado hoy. 100 metros de aquí a aquí. C, A, B. C, A, B. ¿Vale? Anda, que tu padre... Que habla con los cuadros, número uno. ¿Está? No, persona. Y encima le gustan los caballos. ¿A quién? Al padre de A. Es de la misma. Me ha cortado de cosas de caballos y te he... Se ha cortado con Noelia y no me hagan nada. D, A, B. 40 grados. D, B, A, que sería este. No, no es difícil. Es que lo voy a ir dibujando como una... No lo veo, no lo veo dibujo ella. Voy a tener que dibujar... ¿Cómo lo has dicho tú? Paralelo. ¿Cómo paralelo? Los árboles aquí. El río en Pedro y tú abajo. ¿Entiendes o no? No. Mira. Vamos a ver. Mira. Los árboles aquí. Los pones donde quieras. Aquí tú y aquí arriba. ¡No! Pero entonces... No, no, no. No es eso. Ya está, ya está. No, ya está. Ahora lo veo. Que los otros están en la orilla. Que no lo veía. Yo creo que están más lejos. Ahora sí. Porque son las horas de los obreros. O sea, de la... De la... De la... De la... De la... Yo pensaba que era la... No. De la... Esto mide 100. ¿Dónde está? ¿Qué es mi marón? Y el de la... No. De la demás te acaba de... Esto mide 65. Este mide 40. Este mide 38. Y este mide 19,50. Hay que calcular esto. ¿Qué hago? A ver, con el teorema del seno, tú puedes calcular. Sabiendo este ángulo y este, tú puedes calcular de rojo. Yo lo que haría, primero calcularía el azul, después el rojo y después el chico y se forma con el rojo y el azul. Si, pero espete. Si, pero espete. Si, pero espete. ¿Qué? Yo lo he dibujado aparte. Y yo, con esto, tú puedes calcular cuánto mide este ángulo. No, 160, no, no, no. 160 menos 65. Este vale. 75,5. ¡Uh! No era la ambulancia. Y ahora, por el teorema del seno, 100 partido, 100 partido, seno de 75, igual a... ¿Este cuál saco? X. No sé quién es la rara. X. 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 Y ahora saco, con este azul y este rojo, como tengo este ángulo que es 38 menos 19 a 5, puedo sacar este. Tengo que sacar este rojo. ¿Vale? Si, puedo sacar otro. Si, puedo sacar otro. Puedo sacar otro. ¿Cómo? 100 con más. O sea, igual que el teorema azul, pero al revés. Viste acá también, eh... Saco esto y saco este. Y yo, con este que he sacado, y este triángulo. Sabiendo lo que mide este ángulo, que mide 38 menos 19,5, lo saco. ¿Esto cuánto mide? ¿Esto? 8 más 78, por 120, por 180. 102. Y 8 por 170. 102. Pues, por el teorema del seno. 100 partido seno de 102, igual a... X. Y... Y, vamos a poner, Y partido seno de 40. Y no, X. Si este le llamó a X, este le llamó Y. Y ahora tengo este, que es X. Y este, que es Y. Y coge este triángulo. CD. Esto mide X. Y esto mide Y. Y este ángulo mide 38 menos 19,5. Que es 18,5. Pues, ya por el teorema del coseno. CD cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado menos 2 por X por Y por el coseno de 18,5. Pero no lo hago, porque no da tiempo. Pero no lo hago porque no da tiempo. No. 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 No.